Tema 3. Por otra parte, el tema de la gamificación de actividades y tareas en el aula tiene como objetivo proporcionar a los participantes herramientas y conocimientos para gamificar actividades y tareas en el aula de manera efectiva, mejorando la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. El contenido trata diversos temas como la introducción a la gamificación de actividades y tareas en el aula, ejemplos de actividades y tareas que pueden gamificar diseño de actividades, tareas gamificadas, selección de elementos de juego adecuados, consideraciones sobre la implementación, evaluación de los resultados y el impacto de la gamificación y el aprendizaje de los estudiantes. Para introducir la gamificación en actividades y tareas dentro del aula es importante seguir algunos pasos para una implementación exitosa. Aquí se presenta una guía para incorporar la gamificación de manera efectiva. Definir los objetivos. Identificar los objetivos específicos de aprendizaje que desean alcanzar con la gamificación. Conocer a los estudiantes. Comprender las características, intereses y necesidades de los estudiantes. Esto ayuda a diseñar mecánicas y elementos de juego que sean atractivos y relevantes para ellos. Elegir un tema y narrativo. Seleccionar un tema o historia que enganche a los estudiantes y los motiva a participar en actividades. La narrativa puede ser una aventura, una misión o cualquier otro contexto que dé sentido a las tareas. Crear un ambiente de competencia amigable. Fomentar una competencia saludable y amigable entre los estudiantes. Utilizar tablas de clasificación o sistemas de puntos para que los estudiantes puedan plantear su proceso en relación con sus compañeros. Proporcionar retroalimentación. Ofrecer retroalimentación constante sobre el desempeño de los estudiantes en actividades gamificadas. Reconocer sus objetivos y brindar apoyo para mejorar en las áreas que lo necesiten. Involucrar a los estudiantes en el diseño. Preguntar a los estudiantes sobre sus preferencias y sugerencias en cuanto a la gamificación. Su participación en el proceso de diseño puede aumentar su compromiso y sentido de pertenencia. Evalúa el impacto. Medir el impacto de la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes. Observar si han mejorado su motivación, participación y rendimiento académico. Es importante recordar que la gamificación debe ser un complemento al proceso de aprendizaje y no un sustituto. Cuando se implementa de manera adecuada puede convertirse en una herramienta poderosa para aumentar la motivación, el compromiso y el entusiasmo de los estudiantes dentro del aula. Por otra parte, algunos ejemplos que se pueden gamificar e implementar en el aula son el juego de preguntas y respuesta. Los estudiantes ganan puntos por cada respuesta correcta y avanzan a diferentes niveles a medida que acumulan puntos. Carrera espacial. Se organiza una actividad en la que los estudiantes forman equipos y compiten en una carrera espacial. Resolviendo problemas de matemáticas o respondiendo preguntas de ciencias. Cada pregunta correcta hace avanzar hacia una meta y el equipo llega primero, gana. Aventura de escritura. Se convierte una actividad de escritura en una emocionante aventura narrativa. Los estudiantes deben crear cuentos o ensayos siguiendo una narrativa en la que se enfrentan a desafíos y superan obstáculos para alcanzar un objetivo final. Juego de roles. Se lleva a cabo una simulación en el aula donde los estudiantes adoptan diferentes roles y trabajan juntos para resolver un problema o tomar decisiones en situaciones del mundo real. Cada decisión puede tener una consecuencia y puntos asociados. Bingo temático. Se han creado tarjetas de bingo con conceptos claves relacionados con el contenido del curso. Los estudiantes deben marcar los conceptos a medida que los van aprendiendo. Cuando completan una fila o columna, obtienen puntos o una recompensa especial. Rompecabezas de aprendizaje. Cada pieza de rompecabezas representa un fragmento de conocimiento que los estudiantes deben descubrir y ensamblar. Exploración de mundos virtuales. Se utilizan aplicaciones de realidad virtual o mundos virtuales para que los estudiantes exploren escenarios educativos y resuelvan problemas en torno inmersivo y estimulante. Los desafíos de investigación. Se proponen desafíos de investigación en lo que los estudiantes deben encontrar información, analizar datos y representar sus hallazgos en un formato interesante como un póster o una presentación. Casa del tesoro educativo. Se organiza una casa del tesoro en el aula o en el campus donde los estudiantes deben buscar pistas y responder preguntas relacionadas con el contenido del curso para encontrar el tesoro final. Código de descifrar. Se han creado códigos y enigmas que los estudiantes deben resolver para acceder a recursos adicionales o información adicional sobre el tema de estudio. Es importante adaptar estas actividades gamificadas a los objetivos de aprendizaje específicos y a las preferencias de los estudiantes para lograr una gamificación efectiva que fomente la participación, el aprendizaje significativo y la motivación continua en el aula. Asimismo, y finalizando este tema, para la implementación de acciones de gamificación en el aula, es importante que el docente establezca objetivos claros y alinee las actividades gamificadas con el currículo existente, conociendo las preferencias y necesidades de los estudiantes. El docente diseña mecánicas de juego que fomenten la competencia amigable y la colaboración. Se requiere proporcionar retroalimentación constante para mejorar el aprendizaje y se mantenga flexible para ajustar las actividades según la retroalimentación recibida. La integración de tecnología adecuada y la consideración de la equidad y accesibilidad son fundamentales en el diseño de estas actividades. En conclusión, gamificar actividades y tareas en el aula es una forma efectiva de motivar y comprometer a los estudiantes en un proceso de aprendizaje y para hacerlo de manera efectiva se debe definir los objetivos de aprendizaje, identificar los elementos de juego, diseñar las reglas del juego, crear recompensas, proporcionar retroalimentación para luego así evaluar el impacto.